De regreso aquí con la segunda parte del video como poner nixtamal, como hacer nixtamal y lavar después los granos para preparar el maíz para tu pozole. Mira, así de simple pones tu nixtamal en la arpilla y hay que tallarlo, 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 tallarlo y se va a empezar a descarapelar, toda la cascarita se le va a empezar a caer. Esta parte está abierta, entonces hay que cuidar porque si no por aquí se te van los granos, volteamos la bolsa y la tallamos por aquí y posteriormente agua, mucha agua, mucha agua y hasta que salga el agua clarita, 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 mira todos esos ahí empiezan a verse los peñajitos, se van a empezar a caer y a despegar. Este proceso lo vas a repetir, tallar y enjuagar, tallar y enjuagar las veces que sea necesario hasta que el agua de tu nixtamal, de tu maíz salga clarita y limpia. Y eso es todo.